Estoy, básicamente, estoy bajo la sombra de un chañar. Ahí, miren, este es el fruto. Me voy a bajar del autito rápido. Me voy a bajar del autito rápido. A ver si le apuré un poco al director. Estamos, esto, para que veamos dónde estamos, estamos en el departamento de Río Primero, pero bien al norte, estamos en Obispo Trejo. Estamos en el norte cordobés, y este es el paisaje, un chañar, un agarrobito chiquito. ¿Qué más tenemos? Las pencas, las pencas de tuna que están acá. Miren, que van a tener tuna, ché, para hacer arropes en enero, febrero. Este paraíso lo tenemos infiltrado acá, pero bueno, clásico paraíso de los cementerios en los pueblos, de las escuelas en el norte cordobés. Y les estoy mostrando un poco del paisaje agreste que tiene este lugar originalmente. Estamos en Obispo Trejo, un algarrobo blanco, creo que sí, algarrobo blanco. Y para allá, un paraíso. Para allá, todo un paraíso donde están ellas, las dueñas de esta magia en el norte cordobés que se llama Obispo Trejo Florece. Como verán, están bajo la sombra, porque a esta hora en el norte de Córdoba hay que estar bajo la sombra. ¿Se animan hasta un rato del sol, chicas? Sí, no hay problema. Bueno, recién todas hablaban, ahora no hablan ninguna. Vení vos, vení. Vení, vení, vení. ¿Cómo es tu nombre? Mirta. Mirta. ¿Dónde naciste? Entrejo. ¿Sos de Trejo? Soy de Trejo. ¿Nacida y criada? Nacida y criada y quiero morir entrejo. ¿Qué es esta maravilla que estamos conociendo? ¿Cuándo empezaron? Ay, me mata. ¿Cuándo empezó esto? Hace tres años. Hace tres años. ¿Acá qué había antes en el pueblo? Nada, lluvial. Un lluvial. Un lluvial. Tierra dura. Tierra muy dura. Muy dura. ¿Qué pasa? Salitrosa. Esa, salitrosa, que quedó con la greda de la inundación que tuvimos. Todo esto se llenó de agua. Mostrame para dónde queda... Vení, vení un segundo, que quiero que me muestren así, como si estuviéramos hablando. ¿Para dónde queda la mar chiquita acá? Para allá. ¿Y qué pasa en los días de calor y viento norte? ¿Qué viene? ¿Sal? Sal, sí. Tiempo atrás venía, se notaban en los lluvios, pero ahora es como si hubiera sentado un poco pero sí lo padecimos a eso. Bueno, vení. Vos vas a ser la primera que me vas a mostrar la maravilla que han logrado. Yo me imagino la cara de la gente acá en Navispo Trejo, en Cañada de Luque, en La Puerta, en La Posta, en Las Arres, cuando se enteraban que acá iban a producir flores. Ya me imagino diciendo, no, ¿qué va a crecer con el calor? No, en Trejo, ¿qué va a crecer? ¿Qué creció? Mira. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Podemos entrar al vivero? Adelante. Esto es Obispo Trejo Florece. Una maravilla que creció junto a la municipalidad de Obispo Trejo, pero también a una idea muy fuerte y una convicción muy fuerte de gente que sabe de flores de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Agronomía. Y fueron, ¿cómo se llama la profe? Profesora Alejandra Tuma. Alejandra Tuma, que hoy no pudo estar. Bueno, vamos a empezar a ver. A ver, clase 1, ¿qué son estas flores rojas? Celosías. Celosías. Acá comúnmente le dicen Cresta de Gallo, pero el nombre de ellas es Celosías. A ver si en la cámara puede alcanzar a tomar lo que es la textura de esa magia roja que está ahí al lado. Y del otro lado, del otro lado de la cámara, del lado derecho, ¿qué es lo que tiene? Lisiantos. Lisiantos, hay de varios colores. ¿No te puedo creer que acá en Los Vos Potrejos crezcan así, de esa forma? Ve, ve, que sí, se puede. Sí, es impresionante lo que es saber trabajar, haber hecho tanto trabajo abajo los invernaderos y la tierra, en la forma que se preparó. Y que no falla, haga frío, haga calor, las plantas las ves como están ahora. Bueno, ahí me van a contar un poco el proceso, no saben el calor que hace acá. En el norte de Córdoba hace mucho calor, estamos entrando en la época brava de... Bajo el aire. ¿Cuánto, un enero, por ejemplo, un día de calor de enero, cuánto tenés acá de temperatura? 40 y... ¿Ah? 40 grados, hasta 42, no, teníamos la medida de calor. ¿42 grados? Sí, sí. Bueno, no sé si alguna vez chicos han estado en el norte de Córdoba cuando hace 40 grados, vos respirás y te entra como un horno en la nariz. ¿Es así? Sí, es así, sí, es así, sí, es bravo. Y sin embargo, ¿las flores crecen? Sí, sí, usted va a ver cómo están, son muy hermosas. Son muy hermosas como ustedes. Vengan, acompáñenme, no se me queden, se me queda la procesión y recién todas hablaban y no, ahora no hablan ninguna. A ver, otro vivero, cada uno, ¿cómo se van organizando acá? ¿Lo distribuyen, se dividen en equipo? A ver, ¿quién me habló por acá? No, lo hablamos, trabajamos entre todos, los envernaderos. Ah. Sí, no, están en grupo, los envernaderos están por grupo, pero ahora ya estamos trabajando todos porque ya se ha cambiado, como sea, trabajamos por hora, estamos trabajando, ya es todo. Cada uno está más organizado, cada uno va, se adentra uno, trabaja en el otro y así, y los vamos. Ahí, Safita, ahí vemos, por ejemplo, un ramo que está seco, mira, fíjate acá, disculpa, ahí en el poste, ese ramo seco. Te conté yo, que teníamos allá en el secado adentro, que los secamos a esos. ¿Y así quedan secas? Sí, precios, esa está fea, usted viera a los que están adentro. Ah, esa me encanta, esas están feas, dice, esas son las que están feas. No, no, pero me refiero a que esas están como viejitas, pero las que están adentro allá, cuando vamos ya las vamos a mostrar adentro. No, 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 empiecen a esconder el orgullo que tienen, que lo que han logrado es mágico. Vengan, vengan más para acá, vamos, vamos a ir acompañando. Sí, tienen que tener orgullo, porque antes, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué hacían antes cuando, cómo era tu vida? Sí, estábamos trabajando, antes yo vivía en el campo y ahora vivo acá en Trejo, y bueno, ahí vine y ahora ya me quedé en esto, estoy feliz de estar acá, porque esto es una cosa maravillosa. Y es de mujeres, yo asocio que las flores son mujeres. Muy bien. Sí. Me mostré tu delantal, es hermoso. Obispo Trejo florece, mujeres que transforman. La Universidad Nacional de Córdoba y esto es la facultad. La facultad. Un detalle no menor, vos sos la intendenta. Sí, yo soy la intendenta, Silvia. Y esto nació cuando estaba el otro intendente. Sí, cuando estaba la anterior gestión. Conozco el proyecto cuando se da a conocer que esto se iba a gestar en esta localidad, porque había sido elegido por la, por nuestra ingeniera y hoy coordinadora Alejandra Tuma. Así que también se encontraron con una mujer por primera vez en el gobierno y que le gustan las plantas y las flores. Así que no dudé nunca en acompañar, porque nosotros desde el municipio hasta por ordenanza hemos cedido este predio para este proyecto, para que sea obviamente coordinado con la facultad nacional de Córdoba, la facultad de ciencias agronómicas y bueno, y las otras instituciones que están participando. Muy bien, muy bien la intendenta por no, por no cambiar, eh, cambio de color político, cambio de intendente y a veces en los municipios cambia todo. Y las cosas buenas no, hay que dejarlas. A ver, la más joven que está filmando, vení, 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 vení. Y vos sos de la, ¿qué estás transmitiendo en vivo? ¿Cómo es? ¿Por dónde? ¿Por Instagram? Por Instagram. ¿De qué Instagram es? Eh, hoy fue Trejo Flores, eh. Bueno, lo vamos a empezar a seguir. Venga, vamos, vamos para acá, vamos para acá, para este lado. Eh, ¿cuántos años tenés? Diecinueve. Diecinueve años y, y vas a estudiar esto, ¿te gusta, aprendiste? No, la carrera es otra que quiero estudiar. ¿Qué querés estudiar? Medicina. Medicina, ¿y cuándo podrías empezar? Y el año que viene. Bueno, miren, a ver, vamos, estas que están mostrando acá la cámara, esa línea tan bonita, ¿qué son? Estas son, eh, Estatice. Estatice. Sí. ¿Eses también se secan? ¿Se pueden secar? Sí, se secan. Se usan seca y también verde, digamos. Bueno, un detalle para aprender, para quienes quieran hacer su hoy, Potrejo Flores en casa, cuando hagan el cantero, pongan, esto lo aprendimos con mi primo Javier Bustos, de, 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 mi eco huerta, pongan aromáticas para que desfanten los bichos. Sí, así. ¡Predi! Para que no se junte plaga en lo cultivo, digamos, en las flores. Sí, Ale, vení para acá, vamos, vamos para acá y pregúntame, yo les traigo la pregunta a las chicas. La verdad es que estamos fascinados todos, no sabés qué mensajes preciosos que están llegando, y lo primero que queremos saber es por qué son todas mujeres, porque fue algo que nos llamó la atención cuando vos nos ibas contando sus historias. A ver, vamos a preguntar por acá. ¿Por qué son todas mujeres? Le voy a preguntar a una de las más chicas, ¿por qué son todas mujeres? No sé, es como que las mujeres son más, que les gusta más el trabajo, digamos. Y como que acá, ante entrejo, hay poco trabajo, entonces este trabajo es de 10 porque ayuda a más familias, como más o menos 20 familias, y esta es una ayuda hermosa, digamos, económica. Ahora es una ayuda económica. A ver, si me dispersan todas, la que miro, mira para otro lado porque no quiere hablar. A ver, por ejemplo, ¿viven, viven, o sea, esto les permite tener un ingreso? Sí, sí, sí. Tenemos otras salidas laborales, yo soy enfermera, pero esto me ayuda porque me gusta, y a la vez me ayuda a tener más incremento en mi salario. Freddy. Pero muy bien. Sí, Fede, te escucho. A ver, varias preguntas, espero que la Intendenta todavía esté ahí a mano porque quizás las respuestas las tenga ella. Este proyecto que empezó hace nada, en 2018, hace tres años, ¿qué inversión requirió para que se pudiera producir a esa escala flores, en esa zona, en ese suelo tan complicado en principio? ¿Qué inversión requirió? Fue una inversión que hizo el Estado Nacional. Y después, ¿cuál es el destino de esas flores, de la producción? ¿A dónde va? Bueno, dos preguntas, Silvia. ¿Tenés idea, más o menos, entre la gestión anterior y la tuya, cuánto han invertido para poder armar esto en el pueblo? Y la gestión anterior no pudo gestar esto inversión porque solamente la ingeniera y la universidad, con las fundaciones que participaron en el proyecto, armaron el proyecto, se eleva Nación, y Nación cede este subsidio de tres millones y pico para que se plante este proyecto aquí en Obispo Trejo. Cuando asumo yo, de ahí empieza la municipalidad a invertir en este proyecto. Y ahora, por ejemplo, en la logística, ¿estas flores a dónde van después? Estas flores se trasladan a distintos puntos de la provincia con un vehículo municipal que las lleva una vez a la semana. Ellas en ese periodo toman los pedidos de las florerías y un día a la semana se lleva a Córdoba, a Montecristo, Jesús María, y de ahí siguen su viaje porque los comisionistas las buscan y las llevan a destino. ¿Y cómo? ¿Alguien, alguien, alguna está en el tema del armado de la camioneta? Para que me cuente cómo trasladan desde los 40... Vení, ¿cómo te llamas? Susana. Hola, Susana. Estamos llamando. Escuchame. ¿Cómo trasladan desde acá, de los 40 grados de Obispo Trejo a, no sé, a Córdoba? Bueno, se cosecha el día anterior, se hidrata en la sala de post cosecha, se lleva a la cámara. Ahora, después, el día del armado de los pedidos, se saca, el pedido que sea, se pone en cajas y se manda. ¿Bien temprano? Claro, tiene que ser todo bien temprano. La cosecha es bien temprano. ¿Bien temprano qué hora es? De 6 a 8 de la mañana. Ah, muy bien, bien temprano. O de 7 de la tarde en adelante. Y ahora que empieza a hacer más calor, van a tener que arrancar más temprano todavía. Claro, y el vehículo tiene que... aire. Aire. Aire acondicionado, muy bien. No pierde el frío. Claro. Bueno, y esto, ¿alguna por acá ha tenido cabras, por ejemplo, ha criado cabras en la zona? Más vale. Más vale, ¿no? Más vale que sí. Claro, bueno, a una majada hay que darle bolillas todos los días. Sí, todos los días. ¿Cómo me dijiste vos? ¿No conocen ni feriado ni domingo? No, domingo ni feriado. No hay nada. Claro. Y yo estoy acostumbrado, yo me he criado, todos los días estoy haciendo tambo, calcula vos. Y ahí la vaca tiene que sacar leche todos los días. Todos los días porque sirva. Y las flores también. Sí, sí. Hay que levantarles el nylon todos los días. Sí, es así. Bueno. Tiene que estar permanente. Es tan lindo, acá el invernadero, pero les quiero mostrar, y ya con esto nos vamos, porque esta es la mezcla que les quería mostrar del trabajo. Primero, un aplauso enorme para todos ustedes. Apláudense porque las están aplaudiendo en toda la provincia. Nos están viendo en todos los pueblos, en todas las localidades. Sobre todo estoy pensando en los pueblos acá del norte, que hasta ahora están comiendo porque no se puede trabajar en la siembra, porque hay que parar por el calor. Y lo que han logrado es increíble, chicas. Y este es el paisaje con el que me quiero ir. El algarrobo, que antes estaba solo, y ahora está abajo. Miren, cómo se le vienen las flores encima. Y esas son ustedes. Un gusto conocerlas. Son gente con ganas y les sale hermoso, la verdad. Gracias, gracias por recibirnos acá. Gracias. Chao. Chao. Chao.